Allí Que al pie de la montaña Donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Allí me pasé los años Donde encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay Corazón que te vas para nunca volver No me digas salido No Te despidas mi bien Si no quieres sentir De la ausencia el dolor Malaria Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirón Si nunca los hubiera visto No fuera en causa De mi pena Corazón que te vas para nunca volver No 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 me digas salido Que al pie de la montaña Donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Amor Amor Amor